Los plazos prácticamente para que los alcaldes del departamento de Choluteca hagan entrega de los informes sostenidos a la gobernación departamental de Choluteca y estos ejecutar los fondos establecidos por el gobierno para la reparación de carreteras alternas está llegando a su final. Un trabajo en línea, es bastante fácil porque ni siquiera tienen que viajar a Tegucigalpa, es un trabajo en línea. Algunos han pasado por acá manifestándome justamente que están haciendo el trabajo, algunos han requerido mi firma, posiblemente los otros lo van a traer después, pero hoy es el día en que debieron haber subido a la plataforma la información que les requiere. Me imagino que unos dos, tres días después van a subsanar documentos, pero me decía justamente, acabo de hablar con el enlace que está en Tegucigalpa, que la mayoría de alcaldías ya han hecho sus propuestas y bueno, esperamos que sepan aprovechar muy bien esos dos millones de los cuales pues van dirigidos a la restauración de caminos productivos. Para Ilse Villatoro, este tipo de procesos ha sido bastante constante y sobre todo la respuesta que se ha tenido por parte de los alcaldes ha sido de manera positiva. Se espera que en las próximas horas se completen los procesos. Los alcaldes con sus corporaciones municipales tomaron decisiones acerca de las necesidades que hay, que conste que están focalizadas las aldeas de la red solidaria. ¿Por qué? Estas, según el INE, según estadísticas, son las aldeas más pobres del país. Entonces, está focalizado hacia esas aldeas. Hubo una consideración. Si la corporación municipal en aldea tal ya está haciendo un proyecto, perfectamente puede salirse de ahí a otra que esté aledaña. No hay ningún problema. La intención es facilitar el uso de estos dos millones que están en un convenio entre la AMON, la presidencia, las gobernaciones y la red solidaria. Podemos decir entonces, noña Ilse, que hay avances significativos en esta parte y que vamos a poder tener en los próximos días o observar trabajos prácticamente ya iniciando. Es correcto. Entonces, ojalá que los 16 municipios hayan podido, o las 16 corporaciones hayan podido presentar la documentación respectiva correcta para que no haya obstáculos y que en los próximos días tengamos obras en los 16 municipios. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.